Bueno, pues muy buenas, ya son tardes, les agradecemos mucho su presencia a esta última, penúltima conferencia, ya Raimundo les dará noticia de cuál va a ser el cambio de la última conferencia en lugar de la doctora Dorothy Hossler. Realmente ha sido para nosotros un, pues un punto muy, muy afirmativo el hecho de que hayamos tenido estas pláticas y que después se puedan ver a través del internet, que es lo que ahorita precisamente estábamos platicando, a través de nuestro cuerpo académico de historia mexicana e historia del Estado de México, el ciclo ha tenido muy buena asistencia, las conferencias que ya terminarán muy próximamente sobre arqueología y en mi historia de Mesoamérica. En esta ocasión me da grandísimo gusto presentar a nuestro colega, el doctor Michel Robert Udick, él es de origen holandés, sin embargo, desde muy temprana edad se interesó por México, quizá tomaba ya cerveza corona a los seis años de edad, ¿no? Este, él tiene ahora, es un investigador, tiene a cargo un proyecto, es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y entre los innumerables trabajos que está, que envidiablemente está desarrollando debido a esa gran actividad que siempre ha desarrollado y que qué bueno que lo tenemos en México haciendo estas cosas, estas actividades que nos interesan a los que nos dedicamos a este campo. Entre esas actividades solamente comentaré una que me parece particularmente importante, que es la puesta al día del famoso catálogo y censo de códices que originalmente se publicó en el Handbook of Middle American Indians. Esta obra, todos los que queremos entrar al ámbito de las fuentes etnohistóricas, es un bademekum, es un libro de cabecera que es muy, muy difícil que ustedes no lo puedan algún día consultar. La edición original, la parte que nos interesa, los últimos volúmenes que son a partir del 12, los de mi historia que coordinó Howard Klein, 12, 13, 14, 15 y el 16 y después los suplementos, pues cualquier persona que quiere trabajar códices o algún documento etnohistórico importante mesoamericano, tiene que recurrir a esta obra. Afortunadamente nosotros la tenemos completa aquí en la biblioteca de nuestro colegio. Pues Michelle, en una, emulando a los trabajos de Hércules, yo lo pondría en esos términos, se ha dado a la tarea de ponerla al día, porque la edición, el catálogo y el censo de códices es de 1975, fue publicado en 1975 y entre 1975 y vamos a decir 2005, 2006, ha habido una explosión de nuevos estudios y también de nuevas publicaciones como por ejemplo las que hemos hecho aquí en nuestra campaña de códices del colegio mexiquense. Entonces era imprescindible, era muy importante de que esto se pusiera al día y esa tarea ha caído en los hombros tanto de Michelle como de la doctora María Castañeda de la Paz, su esposa. Les agradecemos mucho este esfuerzo de todos los jóvenes estudiantes como ustedes, compañeros de trabajo que nos acompañan, porque finalmente pues a ustedes les vamos a pasar la estafeta, ¿no?, de la investigación en un momento y ustedes ya van a tener la posibilidad de tener muy buenas bibliografías como esta que se está preparando. Solamente mencionaré ya para terminar la última obra que ha publicado el doctor Ludwig, que es el de conquistadores indios o indígenas y se refiere a un tema muy importante que no se había tratado, que es los aliados indígenas en la conquista de Mesoamérica, quienes apoyaron a los españoles para la conquista del que los antropólogos y los historiadores conocemos como la América Media, ¿no? Y es una edición de Laura Mathew y Michelle y que próximamente saldrá en las prensas de la Universidad de Oklahoma y pues es uno de los libros que ya tengo en lista para pedir a nuestra biblioteca. ¿Cuándo sale, Michelle, el libro? ¿Cuándo? ¿Cuándo sale ya? Noviembre. Muy interesante. Esperemos tenerlo pronto aquí en nuestra biblioteca. Pues sin más, sin abusar del tiempo de la conferencia, le cedo la palabra, no sé, Raimundo, si tú quieras hacer alguna, una nota al final. Y como siempre, les pedimos al final de esta muy interesante exposición que va a ser Michelle, sobre todo por el que está en el centro, en el núcleo de toda esta proliferación de literatura sobre fuentes documentales, pues él va a tener muchas cosas que decir también en el futuro, por esta manera en que ha compilado toda esta información, que es realmente extraordinaria. Ha sido un boom, una explosión que se ha dado en en cuanto a la literatura mesoamericanista y en histórica en particular, a partir de los fines de los setentas y que continúa hasta principios del siglo XXI. Así que también les solicito de que ustedes participen con sus preguntas, con sus dudas, tenemos aquí a un investigador de las ligas mayores, así que pues me da mucho gusto que estés con nosotros, Michelle. Sí, yo nunca me siento, si me siento me pongo nervioso, entonces yo necesito andar, entonces por eso me pongo aquí y además no ahí en este nivel, porque aunque Javier, sus palabras obviamente son muy bonitas, pero no me siento en ninguna manera en una liga alta o algo así. Bueno, el trabajo con los documentos pictográficos y específicamente el suplemento al Handbook of American Indians empezó hace mucho tiempo y me ha causado mucho dolor de cabeza, porque de verdad es, todavía estamos terminándolo, un trabajo de locos. Estamos hablando sobre casi 700 documentos pictográficos, cada uno con su entrada, entonces una descripción bibliográfica, descripción del documento mismo. De verdad es increíble la cantidad de trabajo, pero también lo que hacemos es, cuando digo hacemos, soy yo y mi mujer, María Castañeda, que somos los editores de este proyecto, no escribimos todas las entradas nosotros mismos. Hemos invitado especialistas en diferentes documentos para escribir las entradas de los respectivos documentos. Entonces eso quiere decir que estamos trabajando con alrededor de 50 investigadores y nosotros estamos coordinando 50 investigadores. Es algo que les digo nunca aceptar algo así. 50 investigadores es demasiado, es demasiado. Solamente la correspondencia puede imaginar, con 50 investigadores, en algunos momentos casi a diario, es demasiado. Entonces, pero bueno, en mi inocencia empecé con este proyecto y ahora ya no soy tan inocente. Entonces, ahora puedo decir que no aceptar un proyecto como eso. Los dos grandes catálogos, como dijo también Javier, ambos son de John Glass, que en 1964 publicó el catálogo de la colección de códices que están ahora hoy en día todavía en la Biblioteca Nacional de Andropología, en la Ciudad de México, en la Un proyecto más grande, que fue precisamente la guía de fuentes etnohistóricas. Y parte de esto, el volumen 14 que vemos aquí, contiene el censo de documentos pictográficos. Entonces, eso es lo que estaba refiriendo Javier Cerrato. Como puede ver aquí, John Glass no aparece en la portada, sin embargo, él escribió todo el libro. En el capítulo, adentro de este libro, allí aparece su nombre. Un gran investigador, es de verdad, son nuestras Biblias, esos dos, 75. Son nuestras Biblias. Nosotros dormimos con estos libros. Y es el inicio de cualquier investigación con cualquier documento pictográfico. El problema es, precisamente, bueno, este es de 64, pero refiere a la colección de documentos pictográficos que está en la Biblioteca Nacional de Andropología. Esa colección también ha crecido. Bueno, también ha crecido. Ahora, es difícil de ver cuándo es documento, así tal vez no lo puedo. Pero, es una colección más o menos estable. Ahora, es el mismo caso con el censo de los registrados. ¿Cómo se dice cuánto fue? ¿En total? ¿Sí? Sí, con el risco de la imposibilidad de estar con los 500. ¿En 34, pero? ¿En 31, pero? Ahora estamos a casi 700. ¿No? Entonces, muchos documentos... Bueno, algunos que no fueron registrados, no sé de acuerdo. Y otros que hemos, sí, que hemos encontrado desde aquel entonces, ¿no? Todavía encontramos documentos desconocidos. Desconocidos quiere decir desconocidos para nosotros. Obviamente, los pueblos los conocen, ¿no? Muchos documentos todavía son los pueblos, y muchos de esos, sí, allí, obviamente, son conocidos. Pero también hay muchísimos documentos pictográficos y otros, también textos, ¿no?, alfabéticos en lenguas indígenas y todo esto, en colecciones privadas. Muchísimas. ¿No? Muchas falsificaciones también, por cierto. ¿No? Entonces, lo que hemos hecho es... Bueno, voy a mostrar una parte nomás de lo que hemos hecho, porque es demasiado, obviamente, en una hora o una hora a cuarto, explicar todo, ¿no? Todo sobre 700 documentos. Entonces, voy a mostrar un poquito algo que sí es importante del tipo de documentos, las categorías de documentos que hay, ¿no? Eso sí es importante para que ustedes tengan un poquito una idea de qué tipo de documentos hay. Y después voy a dar unos ejemplos de cómo trabajar con esos documentos. ¿No? Hay una parte más atrás, que no sé si vamos a llegar, que es más bien una organización por región. Donde vemos todos esos documentos por región. ¿No? Bueno, entonces hay ritual calendárico, histórico, genológico, cartográfico, etnográfico, miscelánea y económico. ¿No? Y el económico, hay tres categorías dentro. Eso es un censo, registro de propiedad y listas de producto. Esas son más o menos las categorías. Bueno, no, no más o menos, son las categorías que tenemos. ¿No? Los primeros documentos, los rituales, calendáricos, mánticos. ¿Qué quiere decir mántico? Mántico tiene algo que ver con prever las cosas que van a pasar en el futuro. ¿No? Por ejemplo, las tarjetas tarot. ¿No? Ustedes conocen, supongo, las tarjetas tarot. ¿No? Entonces, si quieres saber, si vas a hacer algo importante, lo que haces es vas a un especialista y ese especialista pone las cartas, ¿no? Y va a decir, no, pero hoy espera una semana. ¿No? Y primero como siete días de frijoles y tortillas y nada más. Nada de pollo. Es muy importante. ¿No? Bueno, ese es como funcionaban esos documentos. ¿No? Determinaban qué podía hacer y cuándo. Los dos ejemplos que tenemos aquí, uno es del VGF Mayer, que es este, que tiene los signos calendáricos relacionados en tal forma que cada uno tiene algo que ver con una parte del cuerpo. ¿No? Y aquí podemos imaginar, por ejemplo, ¿conocen más o menos el calendario mesoamericano? Bueno, el calendario mesoamericano tiene veinte signos. Esos son los signos. ¿No? En combinación con trece numerales. Uno a trece. ¿No? Entonces, empiezas a contar en el primer día uno. ¿No? Dos, tres, cuatro, hasta trece. Y con trece empiezas de nuevo con uno. ¿No? Entonces son ciclos de trece. Y hay otro ciclo que son los veinte signos, que también van así. Entonces, en el primer día, uno empieza entonces con lagarto. ¿Dónde está el lagarto? Aquí está el lagarto. ¿No? Entonces empieza el primer día un lagarto. Y así sigues, ¿no? Casa, todo esto. Hasta que tiene todos los veinte signos y empieza otra vez con el primero, que es lagarto. ¿No? Obviamente, trece, el siglo de trece va hasta trece y después empieza entonces con uno. Pero el siglo de veinte todavía no ha terminado. ¿No? Ahí, porque hay siete más. ¿No? Entonces, así hay una total, la combinación total puede ser trece por veinte signos, son doscientos sesenta días. ¿No? Bueno. Entonces, el día en que tú naces, ese es tu nombre. Y ese determina tu futuro. ¿No? Obviamente, tal vez, también tiene alguna influencia ahí. ¿No? Pero así es más o menos. Bueno, esos signos y esos días también están relacionados con, por ejemplo, el cuerpo o partes del cuerpo. Entonces, si, por ejemplo, vas a un doctor o a un maestro de los documentos mánticos, dice, mira, tengo un dolor de espalda, pero impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tienes que ir a un curandero, pero tienes que ir en tal, en tal día. No vas en el día lagarto, porque el día lagarto está relacionado con tu pie. No es un buen día. ¿No? Mejor vas en otro día, que está relacionado con tu espalda. Y así, ¿no? Obviamente, es muy simplificado, pero así más o menos funciona. Aquí tenemos algo similar que tiene que ver con los numerales y con las parejas. Con las parejas. Entonces, cada uno tiene un nombre calendárico, ¿no? Mi nombre calendárico, por ejemplo, es Seis Conejo. No sé por qué le he contado. Seis Conejo. Esto podemos hacer en otro día, que podemos, para todos ustedes pueden contar su nombre calendárico. Bueno, mi nombre, entonces, Seis Conejo. De mi mujer, es Ocho Muerte. Nada negativo. Muerte. Entonces, juntos, juntos tenemos el numeral catorce. ¿No? Seis y ocho. Entonces, no son estos. Pero, entonces, en esto se muestran las combinaciones. Si es una buena pareja o no. Obviamente, estas consultas antes de casarte. ¿No? Es muy importante. Entonces, yo recomiendo, si alguno de ustedes está casado, mejor no consultar. Porque quién sabe que va a salir. ¿No? Pero, por ejemplo, si tienes un señor que se llama Un Muerte y la señora Un Venado, tiene entonces, juntos, tiene el número dos. Bueno, es una mal pareja. ¿Ves? Porque están peleando sobre otra persona. No sé si otra persona es un amante o algo así. O puede ser el hijo, ¿no? Que no sale bien. Entonces, para eso utilizas los documentos mánticos. No hay nada misterioso ahí, ¿eh? Muchas veces dicen, no, los códices religiosos. Nada de eso. Es muy normal. Son tarjetas de, cartas de tarot. Documentos históricos que cuentan la historia de una casa real, de un pueblo, de lo que sea. ¿No? En este caso, ese es el mapa de Chalchiwapan, de Puebla, que cuenta la historia del pueblo, pero a partir del momento de la llegada de los españoles. Es un documento un poquito tarde, siglo XVIII. Bueno, o siglo XVII, tardío. Pero también esos documentos, ese es el Asuyo II de Guerrero, tiene los años aquí, ¿no? Y los eventos que pasaron en estos años. ¿No? Son anales. Entonces, en el año... Diez... Diez viento, ese señor murió porque fue comido por un jaguar y después él se quedó en el trono. ¿No? Y así entonces puedes leer. Los documentos genealógicos. Obviamente los ejemplos que estoy mostrando son muy claros. ¿No? Hay muchos documentos que mezclan esas categorías. ¿No? Pero no quiero complicar demasiado la situación aquí. Entonces aquí vemos una genealogía. De una casa real de Macuilzóxitl en el valle de Oaxaca. Entonces empieza aquí con el fundador y sube así hasta la colonia. Bueno, han añadido varias otras cosas, pero esa es la genealogía. Aquí vemos una pareja de esta genealogía. La pareja número siete, ocho. ¿No? La mujer y el hombre. Y normalmente la idea es que esa es una genealogía ideal. O sea, en la pareja de arriba, el hombre es el hijo primogénito de esta pareja. Y se casa con una mujer que viene de afuera. ¿No? Y así seguimos. En realidad no es así. Hay muchos problemas muchas veces en las genealogías. Y también este tipo de genealogías. Eso forma parte de un pleito entre estos señores aquí. ¿No? Bueno, entre ella, perdón, y ella. Tiene un pleito sobre esa casa y unas cosas más. Pero demuestra toda su genealogía. Su ascendencia. Documentos cartográficos. Esos son documentos muy importantes. Encontramos muchísimos. ¿Qué representa? Un paisaje. Obviamente un paisaje estilizado. Bueno, no necesariamente, pero en general es el caso. Aquí vemos el Códice Mixteco Post-Cortesiano número 36. Es un número un poquito raro, pero así está registrado. Viene de la Mixteca Baja. Justo entre Puebla y Oaxaca. ¿No? Y lo que vemos aquí, vemos el pueblo. Unas parejas al lado. Y aquí vemos las mojoneras del pueblo. Las mojoneras representadas, obviamente, como glifos. ¿No? Porque así representaban los lugares. Igual que aquí, ¿no? El Cinecantepec. ¿No? Conoce el Cinecantepec, el glifo de Cinecantepec. ¿No? El cerro del murciélago. Y aquí tenemos un río. Bueno, que va por aquí. Y tierras que están ubicados al lado del río. ¿No? Entonces, aquí tenemos un mapa de verdad del pueblo, pero también tiene más información porque también refiere a los dueños de esas tierras. En este caso, el cacique del pueblo. ¿No? Porque son las tierras más fértiles. Están al lado del río, son muy fértiles, entonces todos esos son del cacique. Documentos etnográficos. Tenemos muy pocos de estos. Es una categoría no de la tradición prehispánico indígena. Es una categoría colonial. Aquí vemos el Códice Mendoza que fue hecho para vivir ahí en Mendoza. ¿No? Y representa cómo educar a niños y obviamente también aquí no lo tenemos, pero también cómo castigarlos. Entonces, un niño de tres años da solamente una media tortilla y tiene que mandarlo no sé qué a hacer varias cosas. ¿No? Niño de cuatro años ya puede comer una tortilla y él tiene que ir por agua. ¿No? Y así entonces. Aquí tenemos la parte de mujeres. Obviamente, las mujeres aprenden coser y todo este tipo de cosas mientras los hombres aprenden cargar y todo este tipo de cosas. En aquel entonces todavía no había feminismo. ¿No? Y aquí vemos una escena que trata del matrimonio. Entonces, antes de casarse tienen que hablar las familias de las diferentes partes y después la mujer está cargada hacia la casa del hombre porque las mujeres siempre salen de su casa ¿No? A la casa del hombre. Y ahí está recibido en la noche ¿No? y ahí entonces se casan con un nudo en la ropa sobre el petate. Ese todavía bueno, obviamente tiene que escuchar en este momento las palabras de los mayores que los mayores están diciendo no, pero tú tienes que hacer esto y esto y esto y tienes que aportarte así, así, así. Todavía eso pasa. ¿No? Por eso tenemos tantos dolores de nuestros suegros. ¿No? Entonces, pero en muchos pueblos indígenas todavía cargan la mujer a, por lo menos en Oaxaca, a la casa del hombre. ¿No? Y después se sienta sobre un petate y allí se casan. Meselania. Meselania es algo siempre interesante porque meselania es algo que no tenemos ni idea. ¿No? No tenemos una categoría para eso, entonces lo metemos en meselania. Esa es, en general, es la la categoría bueno, no más interesante tal vez, pero muy interesante porque ahí están los documentos interesantes, ¿no? Que no caben dentro de una categoría. Aquí tenemos uno. El Códice de San Juan Teotihuacán. El Teotihuacán donde están las pirámides. ¿No? Esta es una queja del pueblo contra el abuso de los frailes. Aquí vemos los frailes. ¿No? Y aquí todos son productos que los frailes han recibido y que no deberían haber recibido. Entonces, ahora el pueblo dice, no, pero oye, regresanos. Y obviamente no lo dice. Bueno, probablemente lo dijeron primero al fraile y el fraile dice, no, ya no, son míos, ya, adiós. ¿No? Entonces, lo llevaron a la audiencia. La audiencia real que fue los grandes jueces de México, de Nueva España. Entonces, el documento marchó mucho más largo. Es sobre Amate, obviamente se ve que no está en muy buen estado. ¿No? Pero entonces son quejas bastante complejas y muy detallados y muy detallados. ¿Cómo pueden ver? Ese está en la Biblioteca Nacional, ¿no? Sí. Sí. Es también una cosa muchas veces en la literatura lees que los documentos que están aquí en México están en el Museo Nacional. No están en el Museo Nacional. Están en la Biblioteca Nacional de la Propología que, por casualidad, también están en el mismo edificio donde está el museo. ¿No? Pero cuando vas y quieres consultar un documento, nunca pides permiso al museo. Porque llegas ahí con tu carta y dices, no, perdón, eso no es correcto. Porque estás hablando en este momento con la directora de la Biblioteca Nacional de la Propología. Y esta persona, obviamente, no se enoja porque está acostumbrado, pero no va a dar permiso. Porque los documentos no están en la biblioteca, no están en el museo. ¿No? Así hay varios de esos documentos que sabemos de qué se trata, pero no tenemos una categoría para ellos. Y, de hecho, ahorita vamos a ver un ejemplo. Los documentos que fueron usados por los indígenas durante pleitos en contra del abuso de españoles o sus caciques o algo así, ese grupo ha crecido muchísimo. Antes, y vamos a ver un ejemplo, antes dijeron, ah, no, es una lista de tributo y punto. Ahora sabemos que muchas listas de tributo en verdad son quejas en contra de una persona que estaba abusando de su poder. vamos a ver en un rato vamos a ver un ejemplo de esto. Documentos económicos por falta de la mejor palabra, censos, por ejemplo, es un ambiente muy importante porque durante toda la colonia necesitaban pagar tributo. ¿No? Y para saber cuánto tributo tienes que pagar necesitas un censo. ¿No? Y seguramente ustedes saben también durante particularmente el siglo XVI los indígenas estaban muriendo ¿no? cientos a la vez. Entonces, si ahora viene un un administrador viene a contar las cabezas en un pueblo ¿no? Hacer un una tasación entonces contando las cabezas pero un año después en base de eso obviamente la gente tenía que pagar tributo. El pueblo pagaba como pueblo el tributo. Entonces no fue bueno, cada persona pagaba pero al final fue entregado como pueblo. ¿No? Entonces en base de la gente que vivieron en un pueblo dijeron que este pueblo tiene que pagar tanto. Ahora bien, un año después mueren ¿no? 20% del pueblo por una epidemia. Obviamente en este momento el pueblo tiene que seguir pagando lo que tenía que pagar antes. Pero ahora solamente con 80% de la gente ¿no? Entonces en este momento el pueblo iba corriendo a la audiencia y decía oye, queremos otra tasación porque estamos pagando demasiado. entonces hicieron estos o estos y tenemos muchos estos censos de pueblos. ¿Por qué? Porque fue muy importante para los pueblos mismos y al otro lado con cierta regularidad ¿no? El rey mandaba gente para contar digo oye pero espera ¿no? Contamos hace 5 años y probablemente ahora ya hay mucha más gente entonces queremos ustedes pagan todo bueno no sé si todos pagan pero impuestos ¿no? Entonces sabe cómo es la hacienda ¿no? Bueno las haciendas hoy es así y también en el siglo XVI o siglo XVII quiere dinero ¿no? Entonces también mandaba gente entonces tenemos muchos de estos ¿no? Ese es de ¿de qué? De Huesholtzingo y este no sabemos de dónde es bueno sabemos dónde está está en Oslo y el documento en verdad lo que ven aquí es una portada de un documento que es un texto en náhuatl un texto religioso en náhuatl y para protegerlo pusieron una portada que es un censo un censo para proteger el texto entonces probablemente lo que pasaba es que el pueblo ya no necesitaba esto ¿no? porque ya no fue actualizado fue un censo antiguo y ¿cómo vamos a usar? Ah bueno tenemos aquí un texto que es muy valioso para nosotros entonces ponemos allí una portada y este es el censo ¿no? Entonces bueno ahora tenemos esto pero no tenemos ni idea de dónde es de qué pueblo otro económico registro de propiedad documento documentos que encontramos también muchísimas ¿no? Lo que tenemos aquí esos son de Morelos este ¿no? Bueno lo que es hoy en día el estado de Morelos ¿no? En este pueblo hay un terreno que mide ¿no? Este banderita quiere decir veinte entonces veinte, veinte, veinte y una mano esa es la mano es una medida ¿no? Entonces sesenta manos o probablemente brazos ¿no? y por sesenta y unos más que son cinco quince y el terreno tiene esta vegetación estas plantas y estas cuestan tanto ¿no? y el dueño y el dueño es ese señor aquí un registro de propiedad y tenemos esos de tierras de milpas y todo esto y también documentos mucho más complejos como estos aquí tenemos también las tierras ¿no? una casa ¿no? que vemos el patio aquí otro patio aquí atrás una casa otras entradas varios terrenos con sus nombres ¿no? aquí tenemos un troje bueno dos una caja otra caja y aquí las personas que probablemente están pleiteando sobre la propiedad ¿no? entonces tenemos documentos que son relativamente simples y otros que son mucho más complejos ¿no? y tenemos mucho más complejos todavía ¿eh? y los documentos los documentos económicos de lista de productos pongo lista de tributos porque no de muchos no sabemos precisamente de qué se trata antes como dije todos estos fueron tributo ¿no? pero no sabemos si es tributo o no ¿no? estos dos son de la Biblioteca Nacional de France en París ¿no? y bueno creo que es bastante claro ¿no? lo que representa ¿no? este probablemente ahora no me acuerdo de dónde es pero claramente cerca de un agua ¿no? supongo entonces en el sur del valle de México ¿no? estos son FANEGAS FANEGAS ¿no? es una medida bueno entonces esas son las categorías que utilizamos para los documentos y obviamente es para que tengan una idea más o menos qué tipo de documentos hay porque hay de verdad montones y muchas de esas son mezclas de diferentes de esas categorías ¿no? y tenemos que organizar obviamente los documentos en alguna manera ¿no? como dije también tengo otra parte que empezaba aquí pero estuvimos hablando y decimos no mejor pon la otra parte que yo tenía como al final primero porque creo que es interesante bueno entonces ahora vamos a ver unos ejemplos de ¿qué haces con los documentos? porque todo está bien bueno tengo aquí una lista de productos ¿no? ¿qué hago con eso? bueno vamos a ver un poquito qué hacemos con los documentos en general hay tres pasos que tomar cuando vas a tratar documentos pictográficos bueno no solamente documentos pictográficos pero ¿no? y todos esos tres pasos se basan en tres preguntas siempre tiene que tener tres preguntas en la cabeza y esas tres preguntas vas a contestar al final pero siempre mientras estás trabajando tiene que tener en la cabeza ¿no? el primero es ¿por qué? ¿por qué hicieron el documento? ¿no? eso parece una pregunta obvia pero no no es tan obvia si vas a revisar la literatura relacionada con los documentos pictográficos casi nunca responden a esta pregunta entonces lees un libro entero y al final quedas como ¿y qué? es una gran frustración bueno por lo menos por mí yo leo un documento y no estoy allí invirtiendo mi tiempo y al final todavía no tengo bueno por lo menos en base de lo que he leído no tengo ni idea de qué se trataba ¿no? la pregunta la segunda pregunta es ¿quién? ¿quién hizo el documento? otra vez muy obvio tal vez pero no tanto y el tercero es ¿cuándo? ¿no? esas son las tres preguntas que tenemos que intentar a cuáles tenemos que intentar responder y tenemos entonces tres pasos primer paso es identificar obviamente los elementos pictográficos ese primer paso o sea es totalmente descriptivo ¿qué tenemos? ah bueno tenemos aquí un recipiente ya sabemos que es un fanega ¿no? con un banderita y aquí ¿veis este puntito blanco? ese es maíz entonces trata del contenido de la fanega ¿no? entonces un fanega de maíz 20 entonces 20 fanegas de maíz y otro 20 otro 20 otro 20 otro 20 ¿no? es el primer después un bajolote después un barquito después monedas 20 20 y 10 o sea 30 50 perdón madera y zacate es la primera fase describir lo que vemos ¿no? obviamente este parece muy fácil pero no necesariamente es tan fácil ¿no? yo lo hago y digo ah es un fanega ¿por qué? porque yo he visto muchas fanegas y todavía son así ¿eh? son así todavía no sé si han visto alguna vez o no pero todavía son así ¿no? pero obviamente de vez en cuando se pone un poquito más bueno ahorita vamos a ver un poquito más complicado ¿no? es la primera después vamos a identificar escenas o sea grupos de glifos ¿y cómo determinamos estos grupos de glifos? bueno los glifos tienen que tener una relación significativa ¿no? bueno este no es un muy buen ejemplo porque es un poquito ¿no? pero cuando vas entonces decir este glifo bueno podemos decir que esta es una unidad ¿no? aquí esta es otra unidad esta es otra unidad esta es otra unidad que obviamente en conjunto forman otra unidad esos son temas dentro de un documento ¿no? si vamos a ver el siguiente ¿no? tenemos algo similar este vamos a analizar ahora tenemos lo mismo y esos son temas entonces ese es un tema y ese es otro y ese es otro que seguramente en conjunto forman otro tema mucho más grande ¿no? la tercera fase es nuestra interpretación allí ya se pone un poquito más difícil ¿no? ¿qué significa el documento? ¿qué significa esos temas? ¿por qué están juntos esos temas en la manera en que están juntos? esa es la tercera fase y una vez que tenemos esos tres pasos ya sabemos todo bueno espero ¿no? bueno vamos a hacer esto esos tres pasos con esos documentos bueno esos documentos digo porque tenemos otro que es muy similar pero no tengo foto de ese documento este está en el AGN en el Archivo General de la Nación en México y este está en Dublín en Irlanda obviamente no fue hecho allí ¿no? la última vez que incluí esta imagen dijo que está en Irlanda gente empezaron a decir ¡ah! Salinas directamente va a gritar Salinas y no tengo ni idea si él tiene algo que ver con que este documento está en Irlanda no sé ¿no? yo sé que es responsable por muchas cosas pero eso no sé bueno ¿qué vemos en esos dos documentos? bueno vemos muchas cosas similares y vamos a ver más detalladas no te preocupes ¿no? tenemos entonces esas líneas aquí ¿no? y aquí arriba tenemos glifos ¿no? y aquí varios otros glifos ¿no? aquí vemos algo similar ¿no? aquí vemos un glifo con varios productos aquí vemos otro glifo ¿no? aquí no tenemos aunque tenemos productos y aquí tenemos aquí un grupo de gente de personas bueno vamos a ver un poquito más detallado primero este por cierto son de Tepuzotlán ¿no? bueno primero este ¿qué tenemos aquí? bueno un cero vamos a poner un poquito más así ¿no? un cero y un ¿qué es? ¿un qué? ¿un lobo? ¿podría ser un lobo? lo que pasa no tenemos mucha representación de lobos en los documentos pictográficos ¿no? pero ¿un lobo? ¿otra sugerencia? ¿un perro? ¿un perro? ¿un perro? ¿un lobo? bueno son más o menos relacionados ¿no? pero ¿un lobo? ¿no? ok entonces vamos a tomar pero está bien ¿no? o lobo lo que quiera ¿no? entonces tenemos aquí el cero del lobo o cero del perro ¿qué tenemos después? ¿alguien lo recono? sí las fanegas ¿no? que vimos también y tiene ahí adentro maíz fácil ¿después? ¿alguien lo ve? guajolote sí guajolote son guajolotes ustedes ustedes creen que no son guajolotes ¿no? eso obviamente sí yo me puedo imaginar en la ciudad de México que ahí dicen que hoy no sé nunca he visto un guajolote ¿no? pero ¿no? ustedes todavía no son tan lejos ¿no? guajolotes esto es es más difícil ¿monedas? no porque mira pero se relacionan con monedas cacao muy bien no sé quién lo dijo pero perfecto cacao cacao y vemos 20 ¿no? o sea 1, 2, 3, 4, 5 100 400 400 400 cacaos ¿no? y uy ese tal vez ¿se vea? ¿alguien lo ve? no 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 son pescados son chiles sí son chiles sí son muy chiquitos perdón chiles entonces son 100 chiles y aquí este o este lo que quiere parecen trojes ¿verdad? sí pero son cargas de madera son cargas de madera ¿no? y aquí tenemos dos cositas más estas son de petate de isle y hay un ¿se reconoce esto? ¿o qué es? aquí hay otro ¿ve que es esto? encima ¿no? ¿un conejo? no 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 es un pajerrito es un pajerrito y enfrente del pajerrito hay un huevo entonces se refiere a huevos pero probablemente huevos de un un pajerito particular ¿no? y aquí abajo no sé qué es precisamente pero al lado hay esta moneda y la mitad está pintado o sea quiere decir probablemente medio real o algo así o real es una ¿no? moneda de la colonia ¿no? y después esto aquí vemos más ¿qué son? asociado con monedas ¿pero? sí bolsita de dinero sí fácil ¿no? y entonces esto quiere decir el dinero que está dentro de las bolsitas o sea tres bolsitas con diez monedas diez pesos ¿no? o sea treinta pesos bueno aquí vemos lo mismo ¿no? pero ahora en otro pueblo que es un poquito más complicado complicado casa fácil ¿y este? ¿qué es? eso sería muy bien si alguien aquí lo dice si alguien lo sabe aquí de usted bueno tú no pero ¿no? pero si lo sabe entonces lo invito el próximo semestre en mi clase de iconografía directamente ¿no? eso no es fácil es un señor sentado pero en un bulto está muerto es un bulto mortuario ¿no? es sus pies su rodilla su cabeza pero todo envuelto en un bulto ¿no? bueno entonces este es el nombre de este pueblo o algo así ¿no? igual que aquí ¿no? cero del perro o lobo y casa de la muerte ¿no? entonces aquí tenemos lo mismo ¿no? dos trojes tres guajolotes cuatrocientos cacaos cien chiles cuatro cargas de madera una canasta de isle de huevos otra cosa que no sabemos que es pero es medio real y después hay algo más ¿no? sí bueno uno es por lo menos vasija ¿no? el otro parece más bien algo europeo ¿no? un vaso o algo así europeo ¿no? bueno tiene que pagar veinte ¿no? otro troje de veinte otro de esas canastas pero con nada veinte otros veinte guajolotes y aquí esto es un petate de isle sí veinte petates y ¿qué más? ¿oh? ¿cerdas? ratas no 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 pagaban ratas como tributo no no se puso jabalí o sea algo así ¿no? no sé si refiere a un jabalí o algo o un pecarí o algo así o un o un o un puerco ¿no? porque ya estamos en la colonia puercos ya había ¿no? pero es poquito extraño ¿no? porque tiene sí pero pero no bueno después tenemos una cabeza de una mujer ve tiene tiene su pelo ¿no? rizado ¿no? hombres no tienen su pelo rizado mujeres sí ¿no? ¿y qué hace? metate eso ya ¿ves? todavía hay gente que utiliza metates muy bien entonces son mujeres que tienen que moler ¿no? son mujeres que tienen que moler ¿y cuántos son? no son veintes mira esta banderita ¿y este? diez la mitad diez mujeres para moler y ese es un hombre con un árbol de navidad en su cabeza ¿no? es un son 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 cuatrocientos cuatrocientos hombres que probablemente tienen que hacer un trabajo ¿no? pero esta aparentemente cuesta ochenta cacaos ¿no? entonces así seguimos ¿alguien ha apuntado las cantidades? porque vamos a necesitarlo no todas no todas no más esto entonces dos fánegas tres guajolotes cuatrocientos cacao cien chiles cuatro cargas de madera uno de huevo otro de no sé qué ¿no? y este podemos ahora queda un poquito en la cabeza porque vemos que se repite ¿no? esta parte se repite y aquí y aquí ¿no? entonces solamente apuntas una vez y ya nada más ¿no? el siguiente pueblo es este es un poquito difícil ¿no? ¿qué es? si aquí vemos agua por lo menos no sé si murió o no agua ¿no? ¿y este? no está bien está buen intento es siempre que va bien cuando cuando hablas en público y dices no que es ah corazón el sacrificio todo este tipo de cosas no 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 ¿alguien? una piedra una piedra perdón es mucho más no piedra y esto ¿qué es? ahora sí ustedes pueden contestar ¿pero? ¿cuchillo? no sí sería un corazón tal vez pero no sé qué es precisamente me parece que tal vez podría ser humo muy estilizado pero no sé sí, sí hay si veis el borbónico por ejemplo hay representaciones de humo pero no sé no hay glosas no no, no es raro es lógico es totalmente lógico y ahora ustedes van a estar totalmente de acuerdo conmigo es lógico eso es el siguiente hum un silencio total ¿mágueres? es una planta sí es una planta ¿no? sacate 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 pero son tres y forman un tipo de no recipiente un tipo de espacio tenemos varios de estos en por ejemplo el codice borbónico que donde representan rituales y dentro de esto ponen algo relacionado con un ritual es un tipo de espacio que creen con sacate que ponen en el suelo o algo así y esto ¿Javier? Tlan sí, yo creo que también son dientes y dientes utilizan en náhuatl para decir Tlan es un Tlan Tli ¿no? es dientes y muchos lugares ¿no? se llaman al final Tlan o ¿no? Llan o algo así ¿no? entonces utilizan esto como un una referencia fonética ¿no? para saber cómo leer ¿tú sabes cómo se llama esto Javier? puede ser Zacatlán podría ser sí pero el nombre de este espacio de este y el último aquí árbol ok ya fácil ¿no? árbol y agua bueno pero eso no quiere decir que sabemos cómo leerlo porque árbol obviamente se puede leer como un árbol ¿no? pero también tal vez como huevo ¿no? es no tan fácil pero aquí vemos otra vez que tiene muchas más cosas ¿no? aquí todavía tenía eso no tenía nada y aquí otra vez tiene muchas cosas ¿no? este queda lo mismo esa parte pero este tiene muchas monedas como pueden ver ¿no? bueno ahora vamos rápidamente en la parte de arriba porque se repite entonces no es ¿no? este es no tan fácil ¿ok? ¿no? es un mercado puede ser sí es un mercado aquí una cara ¿no? ustedes ven eso con agua ¿no? y está tosiendo escupiendo hablando porque hablar arena también existe en náhuatl ¿no? entonces algo así y es este glifo ¿no? de aquí entonces esto tenía que bueno pagar o apagado o quien sabe qué esto casa con huellas llegando a casa otra vez y ya ya re que no sé eso ¿no? pero falta el agua entonces es otro lugar no es el mismo lugar es otro lugar ¿no? y el último aquí arriba serpiente y sí milpa ¿no? es una milpa ¿no? bueno entonces hemos visto todos y vemos que hay cierta regularidad ¿no? aquí todo esto tiene eso y después dos vacías bueno vacías no pero aquí por lo menos ¿no? y aquí tenemos otra vez bueno pero solamente tenemos listas y listas de productos relacionados con lugares ahora vamos al otro vemos ¿alguien reconoce esto? bueno primero vemos todo esto y está adelante ¿no? vamos a siguiente ¿se puede mejorar? ¿alguien lo reconoce? es el lobo o perro que vimos ¿no? es el mismo pero sin el cero ¿no? sin el cero eso es muy común en la pictografía mesoamericana bueno es un cero que no necesariamente tiene que leerlo como normalmente tepec ¿no? tepec ¿no? y aparentemente en el nombre que es Xolo Xolo es un tipo de de pero ¿no? aparentemente el pueblo se llamaba Xolo o Xolo y puedes representar solamente el Xolo o el Xolo con el cero abajo para indicar lugar de o algo así ¿no? ningún problema ¿y este? es el árbol con con el agua también hemos visto esto recuerda ¿no? y se llama Cuautlapan ah ok eso tiene sentido no de Cuautli de Alpurno y agua pan apan ¿no? entonces tiene sentido pero aquí vemos algo muy distinto ¿qué es distinto aquí con el otro que vimos? ¿qué es distinto? ¿cuánto pagaba Xolo en el otro? dos sí dos fánegas cuatrocientos ¿no? cuatrocientos cacaos tres guajolotes cien chiles entonces aquí mira es todo eso muchísimo más pero en este documento vemos que no hay todos los demás ¿no? el caso de la muerte y cosas así aquí tenemos solamente esto y esto pero ¿esos dos pagaban más? vamos a regresar un momento ahora cuenta ¿cuántos cuántos fánegas hay de Xolo a Cotlapán dos no dos cuatro seis ocho ocho y después esto guajolotes tres seis nueve doce ahora vamos rápido aquí ¿no? se han juntado ¿no? los otros que estaban arriba de Xolo hasta Cotlapán con Xolo ¿no? ¿cómo podemos explicar eso? ¿cómo podemos explicar eso? sí pero ¿por qué juntaron todos? ¿pero? recuerda ¿cómo paga un pueblo? un pueblo paga por pueblo ¿no? entonces probablemente los otros que estaban de arriba de Xolo forman parte del pueblo de Xolo ¿no? Sinecantepec todavía tiene sus barrios también pero forman parte de Sinecantepec ¿no? y cada barrio tenía que pagar su parte del tributo ¿no? o lo que sea de otra cosa ¿no? pero las autoridades de Xolo pagaron como pueblo hacia afuera ¿no? entonces lo que vemos eso es lo que pagaba Xolo como pueblo eso es lo que pagaba Cautlapan como pueblo mientras en el otro vemos que el barrio de Xolo del pueblo de Xolo pagaba solamente una cuarta parte de esto ¿no? entonces tenemos dos diferentes documentos del mismo pueblo pero obviamente por diferente uso esa es la otra parte aquí vemos el uso todo esto donde vemos los pueblos Xolo que Cautlapan y probablemente esa es la parte de arriba que no tratamos bien ¿no? pero está dañado aquí está dañado probablemente aquí había otro glifo ellos presentan todo eso delante de esta gente ¿no? delante de estas personas ¿quiénes son? bueno no se puede leer pero aquí dice don Luis gobernador aquí dice Francisco alcalde y por eso tiene el bastón el alcalde es un juez ¿no? y jueces siempre llevan su bastón y ese señor Miguel Damián es otra autoridad del pueblo y aquí arriba tenemos otro señor con un bastón o sea un juez que está asociado con este lugar casa del señor ¿cómo se llama esto? jorobar y delante delante de él tenemos algo muy extraño varios animales varios animales ahora tenemos la suerte recuerda este documento está en la AGN ¿no? aquí en el Archivo General de la Nación tenemos el legajo que acompaña este documento ahí lo dice dice que el pueblo de Sholok y el Kautlapan y el otro no me acuerdo quejaban sobre sus propias autoridades y dicen que ellos habían pedido demasiado tributo lo que pasa mucho con las autoridades pidieron tributo daban solamente una parte a las autoridades españolas y se quedaban con una buena parte del tributo ¿no? entonces quejaban en contra de ellos ¿no? entonces las autoridades españolas mandaban un juez de este pueblo que no me acuerdo que es no, pero no es Teposlán sí, lo sé pero es otro o Teposlán tal vez sí, es verdad pero no es Teposlán es otro no sé por qué pero no me acuerdo cuál es y este juez entonces un juez indígena tenía que entonces decidir en favor de las autoridades o del pueblo pero allí las autoridades ¿no? fueron muy listos se pusieron de acuerdo con el juez oye ¿no? ¿no? entonces el juez fue un juez corrupto ¿no? viene de lejos ¿verdad? sí entonces el pueblo el pueblo quejó a la audiencia real sobre el juez ¿y qué dijeron? no solamente que el juez se hizo puso de acuerdo con los autoridades no lo que dice también y además nos amenazó con sus nahuales nos amenazó con sus nahuales su alter ego su alter ego que es un jaguar y un no me acuerdo que es el del animal y un serpiente nos amenazó con eso obviamente este es algo muy fuerte porque ¿qué están diciendo el pueblo? que ese señor entonces es usando idolatría y ese es algo muy serio durante la colonia entonces ese documento que estamos viendo aquí es un documento presentado delante de la audiencia real por la gente del pueblo de Xoloch y Coatlapan y allí entonces ellos se representan como nosotros como pueblo hemos pagado esto ¿no? nosotros como pueblo Xoloch hemos pagado todo esto y en parte de esto también y el pueblo de Coatlapa ha pagado todo esto y el pueblo yo creo que a ver aquí empieza uno, dos, tres supongo es esto o este eso es simplemente contar ¿no? cuánto resta ¿no? es uno esto o esta que probablemente el glifo estaba aquí pero ahora está roto nosotros pagamos esto y demasiado pagamos demasiado ¿no? nos robaron entonces queremos que la audiencia real nos regresa esto pero aquí vemos que el barrio de Xoloch pagaba esto el barrio de la casa de la muerte pagaba esto la piedra de agua con tal vez humo pagaba esto ¿no? entonces ese documento es para uso interno ¿por qué? porque el momento cuando la audiencia decidiera vamos a regresar esto todos estos obviamente iban a reclamar allí en su cabecera oye esto pagamos nosotros esto queremos ahora de regreso entonces para uso interno por eso no tenemos glosas por eso no tenemos escrito aquí Sherlock y no sé qué aquí sí claro porque fue muy importante un juez de la audiencia real no puede leer esto como Sherlock probablemente hubiera dicho ah probablemente es un pero o un lobo ¿no? entonces por eso apuntaron aquí para ayudar al juez ese es Sherlock pero en el pueblo no necesitaban eso simplemente lo leyeron no había ningún problema no había ningún necesito y por eso no tenemos aquí tampoco esas autoridades ¿para qué? ¿para qué representar allí las autoridades? no se trata de eso se trata ¿quién pagaba qué? ¿no? entonces es muy importante cuando vas a ver ese es el tercer paso cuando vas a interpretar cuando vas a leer lo que has analizado anteriormente ver cuál es la diferencia por qué los datos están que están eso es muy importante o por qué algunos datos no están también es igual de importante obviamente aquí tenemos dos documentos comparar y todo esto en otros documentos no tanto ¿tengo todavía un momento? ¿sí? ok ¿no? entonces así lees un documento con los tres pasos ¿no? porque obviamente esto es una unidad relacionada con el barrio de Sholok esta es una unidad relacionada con el barrio de la casa de la muerte y junto a estos forman una unidad también que tiene que interpretar también ¿no? bueno vamos a ver otro Azcapotzaltongo ¿cómo se llama? Nicolás Romero sí así se llama sí siempre me olvido es una pena ¿no? que se llama Azcapotzaltongo y lo cambia a Nicolás Romero ¿no? de verdad es algo increíble ¿no? pero bueno son dos mapas siglo XVI que fueron usados curiosamente y por eso estaba estudiándolos fueron usados en un pleito entre dos españoles mmm que raro porque son dos documentos indígenas entonces ¿qué hacen? dos documentos indígenas en un pleito entre dos españoles muy extraño ¿no? entonces por eso empecé a estudiarlo porque yo normalmente trabajo en Zapoteco y este es muy lejos de ¿no? la Zapoteca ¿no? entonces ¿sabes dónde está Nicolás Romero o no? ¿no? en la parte norte de la Ciudad de México ¿no? ya es el Estado de México ¿no? sí ¿verdad? bueno entonces ¿qué vemos? ¿no? rápidamente un río otro río río camino otro camino iglesia caballitos ¿no? una cabeza de un español aquí aquí otro diferentes tierras aquí otra iglesia más pequeña ¿no? aquí otro español con un coral otro pueblo bueno una iglesia que representa un pueblo ¿no? entonces bueno aquí vemos lo mismo vemos lo mismo ¿ves? aquí el río río ¿no? pero para ayudarles un poquito damos la vuelta ¿no? este río es este río este es este este es este ¿no? se ve ¿no? aquí esta iglesia obviamente esta iglesia eso quiere decir que este mapa cubre una región más pequeña que esta ¿no? toda esta parte por ejemplo no está ¿se ve ¿no? no está bueno entonces cuando empiezo a trabajar con un documento como este que hoy en día es básicamente la ciudad está incorporado casi en la ciudad de México ¿no? los pueblos que vemos aquí miran todo el terreno y todo este tipo de cosas ¿no? el pueblo se ve así ¿no? bueno la iglesia está bonita ¿no? pero las calles están así llenas de coches y son casas a todos lados dice ¿cómo voy a trabajar con un documento de un pueblo que ahora es eso? ¿no? y tenemos aquí por ejemplo Raimundo tiene este problema con varios de los documentos de Shaloyan ¿no? de eso aquí que son los pueblos que ahora están incorporados en Toluca ¿no? ¿cómo trabajas con eso? ¿no? y por esa razón muchos investigadores han dejado bueno una vez por ejemplo ven un documento como este y dicen ah está dentro de la ciudad de México entonces allí ya se acabó ¿no? no no se acabó aquí vemos otra vez el mapa y fui allí a esto no se si han estado allí una vez no hay mucho que ver ¿no? en el sentido turístico ¿no? quiero decir ¿no? digo eso y de repente hay alguien aquí de Nicolás Romero ¿no? entonces tengo que cuidar ¿no? entonces hay esto y hoy en día un punto que casi siempre es seguro es la iglesia la iglesia todavía está aunque puede ser que esta iglesia que hemos dibujado aquí es la iglesia o capilla del siglo XVI y ahora casi en todos los pueblos hay una iglesia del siglo XVIII o XVII si tienes suerte ¿no? pero están en el mismísimo sitio y otra cosa que siempre puedes seguir muy bien son los ríos muy pocas veces cambian el río ¿no? entonces cuando vas a en este caso sacas el guía roji y vas a ver a dónde van los ríos dentro del pueblo bueno o barrio o lo que sea ¿no? y allí ves ¿se ve? es un río muy romántico aquí con su árbol y todo esto en verdad es agua negra ¿no? un peste ahí increíble ¿no? pero bueno ¿no? este río está acá es precisamente este punto aquí mirando por acá tengo también una foto mirando por allá pero sería demasiado ¿no? poner dos fotos ¿no? al otro lado sale también agua negra entonces no importa mucho y esta calle aquí ves todas las casas ¿no? todos con tabicones eso está acá este punto precisamente mirando por allá ¿no? y cuando lees el documento que acompaña el mapa dice que describe esto porque el pleito trata de este terreno aquí ¿no? dice andan por allá no sé cuántos pasos y andamos sobre una loma y este precisamente es una loma esto por aquí va por abajo obviamente hacia el río y aquí va también por abajo hacia el río entonces anda sobre una loma precisamente este calle ¿no? va sobre la espalda en la cima de la loma ¿no? hacia allá ahora aquí arriba hay una presa no me acuerdo cómo se llama la presa y así también este río bueno en verdad aquí viene un río y aquí viene otro y se juntan aquí es este punto tengo fotos de muchísimos más puntos pero para que tengan una idea más o menos ¿no? y este aquí tan feo esta casa es este aquí que es una quebrada está aquí una quebrada que es esta quebrada aquí que va aquí y sube entonces yo estuve aquí tomando foto por allá ¿no? y esta foto está yo estaba aquí tomando foto por aquí ¿no? entonces puedes identificar esos lugares de un mapa del siglo XVI en lo que hoy en día parece un barrio de la ciudad de México con todas sus cosas ¿no? coches y casas y autobuses y gente comiendo tacos en la calle ¿quién sabe? ¿no? todo esto todavía puedes identificar y cuando vas a poner esto ese es Guilla Roji ¿no? el Guilla Roji que puedes comprar en cualquier ¿no? es este lo que está representado aquí lo tengo dando una vuelta ese río es este río este río este camino aquí es este camino obviamente aquí vemos que hace esto y aquí está representado recto ¿por qué? porque los mapas no son no son eneji o algo así ¿no? se trata de representar un territorio y no no se trata de representar una realidad precisa este aquí bueno aquí se juntan es esto este abajo es este y este aquí es este y aquí se divide ¿no? son estos este camino es este camino que va hacia México precisamente ¿no? es este y obviamente la iglesia está aquí esto fue más fácil identificar entonces vemos una relación directa entre documentos del siglo XVI y pueblos de hoy en día incluso aunque están dentro de la ciudad de México y rápidamente voy a mostrar un ejemplo más que es más increíble todavía Iztapalapa 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 no es precisamente un barrio donde dices ah mira que pueblo ¿no? cuando yo dije que yo fui allí a hacer mi trabajo de campo ¿no? gente me dijeron llevo tu pistola ¿no? porque ¿no? algunas partes de Iztapalapa son bravas ¿no? bueno pero el problema es yo soy investigador y tengo un mapa del siglo XVI de Iztapalapa entonces tiene que ir ahí ¿no? así es la cosa aquí vemos Iztapalapa aquí vemos un camino que va aquí a este lugar que es Cuitlahuac que hoy en día se llama Tlahuac ¿conoces Tlahuac? cuando entras o sales a Puebla ¿no? ahí está Tlahuac antes se llamaba Cuitlahuac cambiaron el nombre probablemente porque el significado de Cuitlahuac no es muy bonito Cuitlahuac quiere decir lugar de mierda ¿no? y eso es lo que vemos aquí ¿no? entonces probablemente quitaron el Cuit ¿no? para no tener ese significado lo que es muy interesante es que hoy en día los historiadores locales intérpreten el nombre Tlahuac y van a traducir Tlahuac ¿no? como el nombre del inox a que llegan pero obviamente es una traducción totalmente equivocada porque el pueblo se llama Cuitlahuac ¿no? y obviamente cuando digo lugar de mierda no quiere decir que es un lugar feo o algo así no tiene nada que ver con eso ¿no? es otro concepto ¿no? bueno ok rápidamente entonces aquí vemos varios ceros ¿no? ese es el el cero de la estrella ¿no? para que ustedes puedan ubicar ¿no? y el documento fue entregado porque el pueblo de Iztapalapa tenía un pleito con un español sobre esto que era un ¿cómo se llama? un lugar para ganar piedra y todo esto ¿no? un tipo de mina o algo así pedregala si es un pedregala por ahí ¿no? bueno y aquí vemos varios de estos ¿no? contextos bueno vamos a ver un poquito tenemos otro mapa de allí que sigue 1580 que muestra lo mismo ¿no? la iglesia el camino ¿no? y aquí varios de sus pueblos o varios sujetos aquí vemos uno bueno aquí vamos a ver más cercano este es Santa Marta creo y este es Santiago aquí vemos otro mapa que está quemado este no está quemado porque alguien puso fuego ese está quemado por la tinta que es muy ácida y quema el papel ¿no? entonces aquí vemos otra vez Iztapalapa aquí tenemos Cuitláhuac no, obviamente este documento está hecho por Cuitláhuac por eso la iglesia de Cuitláhuac es mucho más grande y un camino aquí que pasa por los ceros y aquí vemos Santa Marta aquí vemos Santiago ok vamos a ver esto es la parte de arriba ¿no? y tenemos aquí varios nombres México el 5 Tenochtitlan 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 Iztacalco Mexicalcingo Iztapalapa Tenochtitlan Culuacan ¿no? y aquí tenemos una iglesia aquí tenemos entonces el pedregal aquí un planta de maguey una señora y un planta de maguey ¿qué es eso? ¿no? pues bueno son terrenos ok pero son terrenos en Iztapalapa ¿qué hacen esos nombres aquí? ¿no? muy extraño y un día estaba mirando un documento el Códice de Coscatzin y vi una lista de nombres y digo hey este he visto ¿por qué? porque escribí la entrada en el Handbook de este documento yo había escrito esta entrada pero para entrar escribí la entrada tiene que estudiarla un poquito ¿no? entonces me reconocí de esto este es un así está es una página en el documento y hasta ahora todo el mundo pensó ah esos son tributos o algo así pero Mexicalcingo Mexicalcingo Tenochtitlan 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 Iztacalco Iztacalco es el mismo orden o sea estos son esas mismísimas tierras y aquí vemos mira y la siguiente página aquí vemos Santiago que está aquí justo donde debe estar Iztapalapa empieza en Iztapalapa sigue en Culbacán empieza en Iztapalapa y sigue en Culbacán y estos es esto el pedregal y el libro de la mujer ese está equivocado la mujer está aquí en Iztapalapa ah no está perdón aquí está la mujer y aquí está estos no están probablemente porque no había necesidad de revolucirlos ahí ¿no? entonces y de esto investigando esto llegamos a la conclusión que son tierras de precisamente Tenochtitlan y todo esto en Iztapalapa que ellos tenían allí para cultivar para recibir bueno lo que sacaban allí y esto también podemos poner sobre un mapa otra vez basado en Guilla Roja incluso aquí mira hasta el metro ¿no? Iztapalapa cero de estrella ¿no? el volcán aquí está y aquí seguimos todo esto o es este creo no es este es el otro es este ¿no? ese es el camino que va a Tláhuac o a Cuitláhuac ese es el camino aquí vemos un huella entre esto que va por acá ¿no? y este camino es este entonces esos terrenos bueno esos terrenos representan esta región que hoy en día es Iztapalapa otra vez estamos en Iztapalapa ¿no? donde créanme yo he andado por todos estos no hay ni un trocito de tierra bueno bajo las casas pero no hay nada de milpas ni nada ¿no? bueno entonces así podemos trabajar con los documentos ¿no? entender por qué hicieron esto por qué hicieron los diferentes esto por ejemplo bueno para indicar dónde estaban las tierras los diferentes señoríos dentro de Iztapalapa ¿no? hechos por Iztapalapa mismo ¿no? para el registro Tenochtitlán tiene estas tierras ahí o probablemente el señor de Tenochtitlán tiene estas tierras ahí ¿no? para trabajar ¿no? entonces así podemos identificar los documentos y identificar quién lo hizo por qué y cuándo bueno en este caso no tenemos una fecha fija ¿no? bueno con esto los voy a dejar obviamente si hay preguntas o si quieren tirar tomates o lo que sea ¿no? estamos totalmente dispuestos a esto gracias bueno si hay preguntas adelante por favor ¿alguna pregunta? no pues muchas gracias Michelle sobre todo para que se den cuenta cómo se pueden trabajar unos documentos incluso en áreas que ahora son totalmente urbanas y ese lamentablemente va a ser el destino de muchas áreas ahora es lo que está sucediendo en el Valle de Toluca se está perdiendo tierra agrícola en favor de esta urbanización tan caótica es el caso de San Pedro Tototepec que a él a esta población pues le pertenece el aeropuerto bueno le pertenece el aeropuerto ¿no? y tiene ahí una serie de elementos el coice de Chaloyan pero no podríamos decir que San Pedro Tototepec va de la Chrysler a Creo Infra a una tienda de Burger Boy y después a McDonald's y ahora el gran problema en otra dimensión el gran problema que quizá ustedes se presentaron con esta puesta al día del censo de documentos pictóricos es una polémica que surgió cuando presentamos el coice de Cholula de González Hermosillo y Luis Reyes la cuestión es ¿es lo que hace que a un documento lo llamemos códice? y si la Tlacuiloli no me refiero al asunto de fuera del centro de México lo de Oaxaca es otra cuestión ¿no? pero si podemos decir que la confección de códices tuvo un final Luis Reyes decía no los papeles que venden los papeles de amate que ahora venden en los mercados folclóricos esos deben ser considerados códices o incluso él dijo en esa en esa cuestión bueno ya había un poco de alcohol de por medio ¿no? este dijo que incluso los bordados otomíes podían ser también considerados como una especie de códices ¿no? en el sentido de que ustedes se dieron cuenta de que hay ciertos documentos que encontraron sobre todo menores en términos no de importancia sino de tamaño que ustedes quizás se plantearon el problema ¿son o no son códices? ¿los vamos a registrar en el censo o no los vamos a registrar ¿no? si esto quisiera si hay un gran problema hay un gran problema con esto ¿dónde termina? ¿dónde empieza? ¿dónde termina un documento pictográfico? nosotros hemos usado la regla si está dentro la tradición pictográfica pictográfica prehispánica dentro de la tradición obviamente allí también hay un área gris ¿no? por ejemplo si hay un mapa que tiene un cero y un camino con huellas ¿no? y un cero y ya allí está todo ¿no? ya no hay más elementos pictográficos ¿no? además dentro de un un mapa que claramente es europea en naturaleza ¿no? obviamente allí es un poquito sensación ¿no? ¿es entonces indígena sí o no? ¿no? muchos en este caso dijimos no porque es más bien un mapa de naturaleza europea con algunos elementos pictográficos de la tradición indígena pero la naturaleza del mapa no es indígena ¿no? y eso es muy como en general cuando había duda lo incluimos mejor incluir que excluir ¿no? pero hay una clara diferencia entre lo que es un mapa y lo que es un documento pictográfico ¿no? y tengo aquí una tabla que es bastante interesante relacionada con esto ese son es un registro de mapas y documentos pictográficos que están en la AGN ¿no? en el archivo general de la nación entonces soy un poquito neurótico entonces por eso hago esas listas y todo esto ¿no? entonces aquí vemos por ejemplo importante aquí es la descripción esa es una descripción que hicieron en el archivo mismo no es mi descripción ¿no? por ejemplo un mapa CEP quiere decir con elementos pictográficos ¿no? y entonces es un mapa que es principalmente un mapa pero tiene todavía elementos pictográficos cuando digo mapa mapa europeo estilo europeo ¿no? hay ilustración esos son en general los sí los títulos primordiales que es otro grupo que viene del son del siglo 17 18 pero aquí ves no pero tiene una fecha ¿dónde estaba? aquí 1533 ¿no? esa es la fecha que menciona en el documento pero no es la fecha cuando lo fabricaron ¿no? entonces esto no funciona muy bien los instrumentos mapa pictográfico ah aquí hay indiferencia mapa pictográfico es un mapa pero claramente la tradición mesamericana ¿no? para explicar un poquito otros son códices bueno ahí no hay duda ¿no? bueno entonces aquí vemos el nombre de donde son aquí el año recuerda ese es el año que está o en el documento mismo o del legajo donde está ¿no? ok donde está el estado y unas notas bueno cuando vamos a ver esto ahora está organizado por fecha ¿no? obviamente por ejemplo esto 1521 eso obviamente no fue hecho en este momento y vamos a bajar vemos aquí todavía mucho códice mucho vamos a ver muchos mapas planos pictográficos es más bien como una casa genealogías ¿no? y vemos mucho que es la tradición prehispánica planos pictográficos todo esto códices mucho códice aquí ¿no? mucho códice y así sigue mapa pictográfico hay muchos mapas pictográficos en los años 70 del siglo XVI aquí ya tenemos un buen grupo de mapas quiere decir de la tradición europea y ese sigue durante todo el siglo XVI más o menos en el siglo mitad del siglo XVII a partir de ahí ya no hay claro puedes decir pero sí los de papel de amate que todavía hacen hoy en día lo que pasa es que es como un poquito como donde pones la división entre arte y lo que no es arte ¿no? para mí estos de papel maguey ¿no? o amate eso es algo que empiezan a dibujar porque le gustan pintar por alguna razón tal vez para vender porque este elemento vende bien o simplemente me gusta pintar ¿no? ninguno de estos fue hecho por esa razón cada uno de esos documentos y cada uno de los documentos que están en el handbook fue hecho por una razón muy específica histórico y normalmente legal sea legal ante las autoridades españolas sea ante del pueblo como vimos por ejemplo el de Tepozotlán ¿no? que fue tal vez no es legal pero es para aclarar quién pagó qué y quién va a recibir qué ¿no? entonces hay estas razones muy claras legalísticas ¿no? esa pintura para mí no tiene eso y son por tanto muy diferentes y de hecho son muy diferentes ¿no? y yo creo que la tradición pictográfica termina en este momento y está otra vez surge con los títulos primordiales ¿no? y los Tetzaloyans ahí surge totalmente cambiando totalmente cambiado ¿no? pero ya eso son dos diferentes tradiciones creo yo tal vez inspirado en parte de lo que había antes pero es otra cosa ¿no? en siglo XIX no tenemos pictografía en siglo XIX puede ser copia sí 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 copia sí 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 hay mucho que ves aquí que son copias de documentos más antiguos ¿no? pero yo creo que de ahí hay una distinción clara ¿no? y todavía en el siglo XIX algunos documentos de repente hay una huella ¿no? sí ok bueno pero ese no es un documento pictográfico porque hay una huella ¿no? si es así y varios estaciones de metro ¿no? ¿no? gracias y una pregunta en el nuevo censo que estás haciendo ¿de qué área de Mesoamérica provienen más documentos? bueno depende de cómo dirías Mesoamérica si dices los nahuas ¿no? probablemente los nahuas tienen más documentos que ningún otro grupo pero yo no veo los nahuas así ¿no? yo veo Tlaxcaltecas yo veo Sur de Puebla Guerrero Texcoco la tradición Texcocana con Xochimilca allí como un grupo interesante al lado el centro Tenechtitlán Tlatulco ¿no? entonces si vas a ver la vacía no sé precisamente cuál tiene más documentos anterior censo o por estados ¿no? sí va por tradición sí sí va por tradición obviamente es también un poquito complicado pero entonces no tenemos como Oaxaca en sí tenemos Oaxaca como entidad pero ahí dentro de esto hay cuicatecos mixtecos zapotecos y todo esto ¿no? está haciendo una distinción ya más precisa sí sí pero no sé precisamente cuál tiene más allí cuáles los más documentos ¿no? no me acuerdo colonial sí colonial sí 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 el centro de México tiene mucho sí pero como digo Texcoco es otra cosa que Tenochtitlán ¿no? es otra tradición ¿no? y hemos dividido el 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 censo en tradiciones ¿no? esta fue la segunda parte que pusimos al final que no llegamos ¿no? son tradiciones y bueno yo creo que bueno lo hicimos así porque el elbook original el 75 está organizado alfabéticamente ¿no? entonces los nombres que nosotros hemos dado a los documentos según esto entonces pero puede ser que un documento de Michoacán está junto con un documento de región zapoteca ¿no? entonces lo que nosotros decidimos decidimos es no eso no vamos a agruparlos por tradición tradición pictográfica ¿por qué? porque básicamente lo que pasa cuando estás trabajando con los documentos estás trabajando con una tradición ¿no? entonces yo por ejemplo trabajo principalmente zapoteco tengo conocimiento de varias otras regiones pero esa es mi mi cosa ¿no? los zapotecos son lo que yo trabajo entonces básicamente es lo que me interesa lo que no me interesa es ojear por todo un libro ¿no? y además otro problema muy grave es los nombres muchos documentos tienen seis, siete, ocho nombres ¿cuál eliges entonces? ¿y cómo vas a buscarlo? ¿no? es un problema y bueno una vez que tiene experiencia lo puedes pero si no es horrible ¿no? entonces es más lógico para nosotros por lo menos y más didáctico ¿no? y más user friendly ¿no? de ponerlo por región porque dice yo a mí me interesa básicamente al Valle de Toluca y lo demás me da igual bueno entonces vas directamente al Valle de Toluca ¿no? por eso hemos hecho eso sí tenemos bueno curioso tenemos uno de de Jalisco es el más norte que vamos pero yo tengo mi duda que es de allí en verdad o bueno puede ser que es de allí porque es un es un documento aislado entonces está en en la biblioteca en una biblioteca en México ahora no me acuerdo donde tiene muchos mapas ¿cómo se llama esta? Orozca y Vera sí Orozca y Vera ahí está en y ahí tiene todo porque son mapas principalmente mapas modernos ¿no? y allí en los mapas del estado de Jalisco está un documento pictográfico ¿no? y no es no es muy espectacular pero no tiene ninguna glosa no tiene nada y no tiene un documento que explica qué está pasando en el documento pero está dentro de Jalisco entonces pero en varios otros estados hay documentos que no no deben estar allí en algún momento ya mezclaron entonces esa es una posibilidad que pasó aquí o lo que puede ser que grupos que son más del sur ¿no? por ejemplo Nahuas o algo así porque sabemos que esto pasó mucho fueron por allá y allí hicieron un documento ¿no? este puede ser también pero no sabemos porque es un documento aislado pero es de Jalisco eso es más norte que tenemos ¿no? pero por lo demás por ahí no lo que tenemos es son las diferentes pinturas de el sureste de Estados Unidos ¿no? donde los diferentes grupos de los indígenas pueblo ¿no? se llaman ¿no? ahí sí pintaban eso y muy muy espectacular muy espectacular ¿no? una revista si esta región te interesa el norte de la parte de esta bueno culturalmente Estados Unidos y México no son no son divididos ¿no? culturalmente digo ¿no? hay yaquíes en México y aquí en Estados Unidos ¿no? entonces solamente por un accidente histórico ¿no? ahora tenemos una frontera ¿no? entonces el sur de Estados Unidos es lo mismo que el norte de México básicamente ¿no? entonces si esta región te interesa incluyendo entonces esa parte de Estados Unidos una revista muy interesante para leer es Ethno History hace dos números tenía un artículo sobre esa escritura de esos grupos en el sur de Estados Unidos y fascinantes fascinantes y espectro es 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 espectro pero es otra cosa que lo mesoamericano eso sí ¿no? Bueno muchas gracias Michelle fue muy interesante la conferencia además este con el powerpoint fue muy muy atractivo ¿no? la presentación queremos agradecer a nombre del colegio mexiquense su participación en el ciclo de conferencias 2007 arqueología y es una historia de Mesoamérica con el trabajo titulado los coices de Mesoamérica el día 6 de julio de 2007 muchas gracias a los asistentes gracias por su presencia y les invitamos a la siguiente conferencia el viernes 13 será la clausura del ciclo nos acompaña el doctor Arturo Montero para con una conferencia sobre los últimos hallazgos en el nevado de Toluca gracias aplausos gracias 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 por ver el video.